Es un proyecto caro, pero que solamente gracias a este gobierno es un sueño hecho realidad para estas comunidades. Estas comunidades que habían sido olvidadas desde hacía mucho tiempo y que hoy tienen la oportunidad de poder contar con este servicio de energía tan importante. Estamos ahorita en la ejecución de tres proyectos más en este municipio, ¿verdad? Asimismo en el departamento de Chinandega. Teníamos 20 años de estar aquí en este lugar y todavía no teníamos energía. Pero ahora que ya tenemos la energía, damos gracias a Dios y es gracias al gobierno porque se ha preocupado por nosotros, por nuestra familia, porque hay más seguridad en el lugar y nos sentimos contentos. Nuestra vida es diferente porque tenemos energía que tanto la deseábamos anteriormente. Por muchos años esperamos ese proyecto y gracias a nuestro presidente ya tenemos luz. De esta manera estamos agradeciendo tanto al gobierno municipal de Somotillo como a la comunidad de La Batea agradeciendo a la buena gestión del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo por tener este proyecto tan importante para el municipio de Somotillo.